Música Apreciadas Madres de la Universidad Nacional Agraria, en nombre de la Dirección Superior de nuestra Centenaria del Agro, quiero expresarles un fraterno saludo en ocasión de la celebración del Día de la Madre Nicaragüense. Reciban nuestro reconocimiento a esa labor fundamental que realizan como madres en la familia, madres en el trabajo, madres en la escuela, madres en la universidad y madres en la comunidad. Gracias por su sacrificio, gracias por su abnegación, gracias por su compromiso, gracias por estar ahí y ser ejemplos de vida, de esperanza, compromiso y amor. Hoy más que nunca, Nicaragua y el mundo necesitan el amor de sus madres. Nuestras madres médicas, enfermeras y sanitarias, que están en la primera línea de combate en contra de la pandemia del COVID-19. Nuestras madres en casa, con una tarea agigantada de trabajo y cuido familiar. Y nuestras madres en la universidad, dando lo mejor en pro del cuido y el resguardo de la vida de nuestra comunidad universitaria. Gracias a Dios, tenemos con nosotros estas maravillosas madres en todo tiempo, pero sobre todo en este tiempo tan crucial para nuestras vidas. Muchas felicidades para todas nuestras apreciadas madres de la Universidad Nacional Agraria, madres docentes, madres trabajadoras administrativas y madres estudiantes. Nuestro infinito agradecimiento para ustedes por su amor y dedicación. Y para todas aquellas madrecitas que ya no están con nosotros y que ya están gozando de la gracia de Dios, también nuestra eterna gratitud y oraciones en su memoria. Bendiciones a todas las madres de la Universidad Nacional Agraria. Bendiciones a todas las madres de Nicaragua. Bendiciones a todas las madres del mundo. Gracias por su dedicación en la construcción de un mundo mejor. Gracias por ser fuente de vida e inspiración. Gracias por estar ahí siempre que las necesitamos. Gracias por su infinito amor. Felicidades en su día a las madres de nuestra Universidad Nacional Agraria y a todas las madres nicaragüenses. Gracias por su infinito amor. Felicidades en su día a las madres de nuestra Universidad Nacional Agraria